Eso quiero que Dios haga con cada uno de nosotros, que le digamos al pecado ya no más, a todo lo que no agrada a Dios ya no más, se acabó la mentira, se acabó el engaño, se acabó el robo, se acabó la farsedad, si se acabó la fornicación, el adulterio, se acabó, se acabó diablo, no quiero nada con el pecado, me convierto, me convierto, me arrepiento de mis malos caminos, me convierto de mis malos caminos. Si, si yo soy de lo que digo Señor, si todavía hay algo que me queda, que no te agrada, revelamelo para cortarlo, para cambiar, porque el deseo de Dios es ver que tú cambies, que la gente diga fulana cambió, fulano cambió, ya no habla igual, ya no se comporta igual, ya no actúa igual, hay una vida cambiada en Él, hay un nuevo hombre en Él, hay una nueva criatura en Él, porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y es aquí que todas son hechas nuevas, la gente tiene que ver que tú te convertiste. Segunda de Crónicas 7, 14, mire lo que dice el Señor, si se humillare, ¿quién? Mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, ¿y qué? Y orar en eso vamos a hacer nosotros, hoy vamos a orar, y buscar en mi rostro, ya lo estamos buscando, Y si se convirtieran de sus malos caminos, dice el Señor, entonces yo iré de los cielos, perdonaré ¿qué? Sus pecados y sanaré su tierra, eso va a hacer Dios con nosotros, levante la mano Y denle gracias a Dios por esta palabra, Padre gracias, gracias por tu palabra, háblanos, intrúyennos, Te rogamos que mientras hablamos tu palabra, la fe de tu pueblo crezca, sana al enfermo, liberta al cautivo, Y salva al que está perdido, en el nombre de Jesús, la iglesia dice, amén, denle otro aplauso a Dios fuerte, Déselo con fuerza hermano, Quiero a alguien que me motive a predicar hoy, Predícalo, sí, 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 ¿Dónde están los que me motivan a predicar este día? Los que vinieron a buscar una palabra, ¿dónde están? Los que vinieron a buscar un milagro, ¿dónde están? Los que vinieron a buscar un milagro, Gloria a Dios, Voy a hablar bajo el tema, así se humillare mi pueblo, Este es el deseo de Dios, Este es el anhelo de Dios, Ver a su pueblo humillado ante su presencia, Ver a su pueblo rendido, Orando a él, buscando su rostro, Y la palabra humillarse, Es inclinar, O doblar una parte del cuerpo, Como la cabeza y las rodillas, Especialmente, En señal de sumisión, Cuando una persona se está humillando, Doble el cuerpo, Dobla las rodillas y se postra, Eso es humillarse, O una forma de humillarse, Humillarse es sinónimo de agacharse, La Biblia dice que Elías, Subiendo al monte Carmelo, Doblando su rodilla, Y poniendo la cabeza en el piso, O sea, eso es, Humillándose ante la presencia de Dios, Así que, Humillarse es sinónimo de agacharse, Inclinarse, Encogerse, Postrarse en tierra, Ante la presencia de nuestro Dios, Amén, Humillarse también es reconocer nuestra condición, Cuando una persona se humilla, Ante Dios, Es porque reconoce la condición, En la que se encuentra, Pero también reconoce, Delante de quien está, Porque en algunas ocasiones, La Biblia registra, Que varias personas, Se inclinaron ante Jesús, Como el caso de Jairo, Que cuando llegó a la presencia, Del Señor dice que, Dice que postrándose, Eso es, Se humilló, Humillándose, Ante aquel, Que él está reconociendo, Que más grande que él, Reconociendo que está ante un hombre, Que tiene poder y autoridad, Que digno de alabanza, Y de adoración, Alaba a Dios, Nosotros como creyentes, Nos humillamos, Nos postramos ante Dios solamente, Que me dice amén, Si, Si, Yo no vivo postrándome, Ante ningún hombre, Por más poder o autoridad, O gloria que tenga, Ni acepto, Que nadie se postre, Ante mí tampoco, Yo estoy como Pedro, Pedro llegando, A la casa de Cornelio, Cuando, El ángel, Habla con Cornelio, Y le dice, Manda a buscar a Pedro, Que él tiene la palabra, Que tú necesitas escuchar, Hermano, Yo me imagino a Cornelio, Diciendo, Un ángel, Mandándome a buscar a Pedro, Este hombre, Tiene que ser de altura, Tiene que ser un hombre, De autoridad, De respeto, En el cielo, Porque un ángel, Mandándome a buscar, Por nombre, A Pedro, Está aquí, Cuando Pedro, Llega a donde Cornelio, Dice que Cornelio, Se inclinó, Se postró, Ante Pedro, Y Pedro le dijo, Levántate, No, 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 No lo haga, No lo haga, Levántate, Y dice que lo levantó, Y le dijo, Yo soy consiervo, Tuyo, Y de los que guardan, La palabra de Dios, Aplaudí a Dios ahora, Pedro no aceptó, Adoración, Ni reconocimiento, De hombre, Porque Pedro entiende, Que el único digno, De alabar, Y de adorar, Es el que está en los cielos, Que vive para siempre, Aplaudí a Dios por él, Aplaudí a Jesucristo, El Rey de Reyes, Aleluya, Pero no solo, No debemos de humillarnos, Ante hombre, Pero tampoco debemos, De humillarnos, Ante los ángeles, Escúcheme, Por más gloria, Que usted vea, Que un ángel tenga, Si Dios te permite verlo, No te inclines, Ante él, Porque el apóstol Juan, También cometió un error, La Biblia dice, En el libro de Apocalipsis, Que un ángel, Descendió del cielo, Y dice Juan, Que traía tanta gloria, Que el cielo se iluminaba, Con su presencia, Parece que Juan, No había visto, Este tipo de ángel, Porque él vio, Que el cielo se iluminaba, Mientras él descendía, De la gloria tan grande, Que traía este ángel, Y cuando el ángel, Se paró frente a él, Juan se inclinó, Para adorarlo, Se dejó llevar, Del brillo, Ay no me entendiste, Se dejó llevar, De la gloria, Que emanaba, Pero esa gloria, No era de él, Esa gloria, La que venía, De la presencia, Del padre, Si es, Si es, Si es, Si es, Alguien alabe a Dios, Ahora, La Biblia dice, Que el ángel, Le dijo, Párate, ¿Me vas a calentar, Con papá? No, 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 ¿Dónde están los que están, Entendiendo estas palabras? Si es, Diga conmigo, Levántate, Y adora a Dios, Dígalo de nuevo, Levántate, Y adora a Dios, Oiga lo que le dijo el ángel, Levántate, No te lleve de la gloria, Que tuve que porto, Que ese fue el fracaso, De Lucifer, Ay, 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 Si, Si que el dijo, Tengo gloria, Lucifer dijo, Porto gloria, Donde yo llego, Ilumino, Si pero espérate, Esa gloria no es tuya, Ay, 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 Si ese brillo no es tuyo, Esa luz que emana de ti, Querubín, Es de Dios, A Dios le plasió, Ponerte brillo, Ponerte luz, Ponerte gloria, Pero no te robe, Uy, Cuidado, Cuidado, La gloria, La gloria, Pero como lo he dicho antes, Al diablo se le metió el diablo, Uy, Predícalo, Se endemonio, Se le entró ese espíritu de altivez, Que a alguno se le está metiendo, Uy, Ay, 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 Ah, Pero yo también brillo, Uy, Que poder tengo, Que unción tengo, Que gloria tengo, Cuántas señales estoy haciendo, Si, Pero ese poder no es tuyo, Predícalo, Esa unción no es tuya, Esa autoridad no es tuya, Alaba la gloria, Está entendiendo, Y el que fue creado para adorar, Quiso que lo adoren, Porque él entendía que esa luz, Manaba de él, Y Dios le dijo, Voy a hacer algo contigo, Te voy a cortar la luz, Se fue la luz, Te la voy a cortar, Y dejará de ser ángel de luz, Y te convertirá en ángel de tiniebla, Por eso al diablo, Lo que le gusta ahora es lo oscuro, La luz no, La luz no le gusta, Porque le recuerda, Su posición, En el cielo, Cuidado, Por eso todo el que está con él, Le gusta lo oscuro, Uy, Va a fornicar a lo oscuro, Uy, Va a robar a lo oscuro, Predícalo, El que hace lo malo, No viene a la luz, Para que su obra no sean reprendidas, Pero los que estamos en luz, Venimos a la luz, Para que la gloria de Dios, Sea manifiesta, ¿Dónde están los que están entendiendo, Lo que estoy hablando? Nosotros no andamos en tiniebla, Diga yo ando en luz, Declaré eso, Dígalo yo ando en luz, Entonces Jehová le cortó la luz, Y ahora anda en tiniebla, Y habita la tiniebla, Coge esa enseñanza, Para que nunca el pavo real, Se te salga, Predícalo, ¿Dónde están los que alaban a Dios todavía? Si, Si, Hay que aprender de los errores de otro, A los que Dios está usando, Debemos entender, Que la unción no es nuestra, Que el poder no es nuestro, Que la autoridad no es nuestra, Está aquí, Que la gloria no es nuestra, Aplaudí a Dios, Por eso tenemos que aprender a humillarnos, Así que humillarse es, Reconocer nuestra condición, Nuestra falta, Nuestros errores, Nuestros pecados, Y este es el deseo del Señor, Que su pueblo se humille, Que su pueblo doble su rodilla, E incline su rostro, Hacia Él, Que se vuelva a Él, El deseo de Dios, Es que su pueblo se arrepienta, Para Él sanarlo, Para Él bendecirlo, Está aquí, Dale un aplauso a Dios, Porque eso vamos a hacer hoy nosotros, Aleluya, ¿Sabe lo que Dios me revelaba? Que hay personas, Que están enfermas, Porque no se han humillado, Porque humillarse, Para humillarse, Hay que ser humilde, Porque el altivo, El arrogante, No le gusta humillarse, Le gusta que se le humille, Pero a Él no le gusta eso, Al humilde, Que tú va a ver humillándose, Por eso Jesús estableció, Un principio, Que el que se humilla, Seré saltado, Y el que se salta, Será humillado, Aplaude a Dios ahora, Alguien alabe a Dios, Y entienda lo que estoy diciendo, Hay personas, Que están enfermos, Porque no se han humillado, Porque no se han arrepentido, De su maldad, De su pecado, Y hay otros, Que están atados, También porque no se han humillado, Y cuando lo hagan, Si lo hacen, Dios lo libertará, Así que Dios hace este clamor, Si se humillare mi pueblo, Este es un anhelo, De nuestro Padre, Un deseo, Y luego dice, Y oraren, Oraren, Lo que la gente necesita hoy, Orar, Hoy más que nunca, Necesitamos que, Orar, Pastor y que es orar, Hablar con Dios, Dialogar con Él, Conversar, Intimar con Él, Nosotros como creyentes, Debemos de ver la oración, Como un deleite, ¿Entendiste? La oración no es una carga, La oración no es un problema, Hay creyentes que ven la oración, Como una carga, Hay, Hay que orar, Que es lo que tanto ora, Uy, No, El creyente que piensa así, Todavía debe de convertirse, Si debe de arrepentirse, Predícalo, Porque la oración, Debe de ser para nosotros, Un deleite, Una honra, Porque usted no va a hablar, Con cualquier persona, Usted va a hablar con el Rey de Reyes, Y Señor de Señores, Aplaudí a Dios ahora, La oración, Es la vida de la iglesia, Es la fortaleza, Del creyente, La oración, Es la que nos mantiene, Vivo ante Dios, Por eso el creyente, Que no ora, Se seca, Por eso vemos tantos creyentes, Que ya nada más le queda el tallo, Uy, Si, Las ramas se le secaron, Claro y si no ora, Alaba a Dios, La oración, Es la llave, Que abre la puerta, Que están cerradas, A veces hacemos todo, Menos orar, Predícalo, Tocamos esta puerta, Aquella puerta, Esta puerta, Aquella puerta, Menos la oración, Déjame decirte, Que la oración, Es la llave, Que abre la puerta, Que están cerradas, Alaba la gloria de Dios, Te lo voy a decir de nuevo, La oración, Es la llave, Que abre la puerta, Que están cerradas, Y vengo a decirle a alguien, Como dice en la palabra de Dios, Moisés oraba, Y Jehová les respondía, Samuel oraba, Y Jehová les respondía, Elía oraba, Y Jehová les respondía, Daniel oraba, Y Jehová les respondía, Nosotros vamos a orar también, Gracias con ese grupo, Dios nos dará la victoria, Dije que nosotros, Vamos a orar también, Oraremos a Jehová, Y Dios responderá, Él prometió, Clama a mí, Y yo, Y yo te responderé, Y que, Y que, Y te enseñaré que, Cosa que, Cosa grande, Y que, Y oculta, Que tú, No conoces, Clama a mí, Y yo te respondo, Al que ora, Dios le muestra, Cosa grande, Gracias por eso, Dos o tres que dijeron, Amén, Obsérveme a mí, Que yo no estoy pensando, Pequeño, Si porque Dios, No me está mostrando, Cosa pequeña, Eso era a los flojos, A los que no oran, A los que no intiman, Eso están viendo, Cosa pequeña, Señor dame una casita, Señor dame un trabajito, Señor dame un carrito, Señor dame un esposito, Todo lo ven chiquito, No, 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 Yo, yo, Yo vengo a pedir algo grande, Yes, 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 ¿Dónde están? ¿Dónde están? Señor dame un templo grande, Yes, My God, Aplaudí a Dios ahora, Así es que venimos, Él no es chiquito, Él no es chiquito, Mi Dios es grande, Él no es chiquito, Eres tú que lo pone, Así, Yes, yes, My God, Predícalo, El Señor le dijo a Jeremia, Clama, Clama a mí, Y yo te responderé, Y te enseñaré cosas, Grandes, Iglesia, Lo que Dios quiere mostrarte, Cosa grande, Pero a quien se la va a mostrar Dios, A los que claman, A quien se la va a mostrar Dios, A los que oran, La pregunta es, ¿Cuánto están orando? Si tú no estás orando, No la suba, Bájala, bájala, No la suba, Sí, Yo estoy orando, Cinco minutos, No, Usted no está orando, Eso no es orar, Cinco minutos, Señor, Lo que te dije anoche, Te lo digo hoy, Uy, Se fue, No, Eso no es orar, Con Dios me acuesto, Y con Dios me levanto, No, Eso no es orar, ¿Quién fue que te enseñó eso? Uy, Alaba la gloria de Dios, Ay, Alaba, Salte de esos cinco minutos, Alaba la gloria de Dios, Intima con el Padre, Habla con el Padre, Saca tiempo de calidad, Oh my God, Tú sabes por qué algunos no intiman con él, No pasan tiempo con él, Porque no están enamorados, Uy, Lo dijo, Sí, Aunque usted se enoje, Uy, My God, Cuando un hombre está enamorado de una mujer, Ay, 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 Si usted que se enamoró a usted, Le estoy hablando a usted, Uno habla por un tubo y siete llaves, Es una cosa, Y uno dice, Y todavía están conectados, Porque están enamorados, Sí, Es contigo que estoy hablando, Contigo menos, Contigo que una vez te enamoraste, El que está enamorado, Las horas le pasan y ni cuenta se da, Pastor y, Y hay que enamorarse de Jesús, No, Yes, Sí, 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 Cuántos están enamorados de Cristo, Yes, Mi amado, Tú debes de enamorarte, Si usted no está enamorado de Jesús, Debe de pedirle que te enamores, Enamórame de ti Señor, Decirle Señor enamórame, Apasioname, Embriágame de amor, Yes, Yes, Aleluya, De hecho la Biblia dice, Que los que no están enamorados de Él, Los que no sienten ese amor por Él, Le dice vuelve al primer amor, Yes, 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 Predícalo, Porque todo creyente, Tiene que enamorarse de Él, Cuando tú te enamorado de Él, Te pasan horas y tú no te cansa, Siempre quieres hablar con Él, Y quiere que Él te hable, Está aquí me está entendiendo, Yo oro a Dios para que tú te enamores de Cristo, Aplaudia a Dios ahora, Si oro a Dios para que tú te enamores de Jesucristo, Dale amores, Dale amores, Se fueron ahí, Pastor pero, Pero Jesús es hombre, No importa, En el mundo espiritual no hay problema con eso, El creyente debe de enamorarse de Jesús, De su Señor, De hecho la Biblia dice que la iglesia es la novia de Cristo, Te lo voy a decir de nuevo, La iglesia es la novia, Y si usted la novia un día te van a vestir de lino fino, Te van a llevar los ángeles al altar, Y allá se va a celebrar las bodas del Cordero, ¿Con quién se va a casar? Conmigo, ¿Dónde dice? ¿Dónde dice? ¿Dónde está lo que dicen amén? Amén, Amén, ¿Con quién se va a casar Jesús? Conmigo, La Biblia habla de las bodas del Cordero, Y la iglesia es la novia, Y la novia se va a casar con Cristo, Aplaude a Dios ahora, Espero en Dios que lo entienda, Aleluya, El Señor dice, Si se humillare mi pueblo, Y orare, Debemos orar, Nosotros oramos a Dios, Y Dios nos responderá, Nuestra oración, Serán contestadas por Él, Y no hay nada más efectivo que la oración, Porque la oración no tiene límite, La oración es la salida a cualquier problema, Y luego dice, Y oraren y buscaren mi rostro, Dios quiere primero que nos humillemos, Luego que oremos, Y que busquemos su rostro, Buscar su rostro es sacarle tiempo, La Biblia dice en Salmo, Perdón en Isaías 55, Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, Llamadle en tanto que está cercano, Hermano este es el tiempo de buscar a Dios, ¿Quién me dice amén pastor? Si la Biblia dice busca Jehová, Mientras pueda ser hallado, Llamadle en tanto que está cercano, Todavía hay tiempo de buscar a Dios, Oh sí, 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 Viene en día en que la gente buscarán a Dios, Y no lo van a encontrar, Te lo voy a enseñar por la palabra, Viene en día en que la gente va a buscar a Dios, Y no lo van a encontrar, Así que este es el tiempo de buscar a Dios, Estamos en la dispensación de la gracia, ¿Cuántos sabían eso? Que estamos en la dispensación de la gracia, La dispensación de la ley pasó, Y con la venida de Cristo, Inició la dispensación de la gracia, En la gracia nosotros somos salvos por fe, Por medio de la fe en Cristo, En su sacrificio, Pero cuando esa puerta de la gracia se cierre, Ay, 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 Atiéndame, atiéndame, Esa dispensación en cualquier momento, Se va a cerrar esa puerta, Cuando la gracia se cierre, Termine, Empezará otra dispensación, La dispensación que viene después de esta, Que es la que nosotros estamos, Se llama la dispensación de la gran tribulación, Cuando esa puerta se abra, Nosotros no estaremos ni cerca, Aplaudí a Dios ahora, No estaremos cerca, Por eso te digo, Busca a Dios ahora, Llámalo ahora, Invócalo ahora, Ahora, Humíllate ahora, Buscad a Jehová, Buscad a Jehová, Mientras pueda ser hallado, Y llamadlo en tanto que está cercano, Hay una palabra que todavía no se ha cumplido, Que se va a cumplir en los próximos días, Te la voy a leer, Y fue una palabra dicha, A través del profeta Amos, En el capítulo 8, Versos 11 y 12, Jehová le dijo al profeta Amos, Profetiza y di esta palabra, He aquí bien en día, Dice Jehová el Señor, En los cuales enviaré hambre a la tierra, No hambre de pan, Ni sed de agua, Sino de oír mi palabra, Irán errante de mar a mar, Desde el norte hasta el oriente, Discurrirán buscando la palabra de Jehová, Y no la hallarán, Dale un aplauso a Dios, Alguien alabe a Dios, Escúchame, Viene un día en que va a haber hambre, Y no de pan, Va a haber sed, Y no de agua, La gente va a andar errante, Buscando oír la palabra de Jehová, Y dice el Señor, Y no la hallarán, Eso me enseña a mí, Que para no hallar la palabra de Jehová, Tendrán que acontecer dos cosas, Número uno, Que los predicadores, No estaremos por aquí, Sí, 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 Porque ahora dicen, Voy el martes para Bellas Colinas, A buscar una palabra, Y se la llevan, Porque aquí yo no vengo a hablar de mis emociones, Ni de mí, Yo vengo a hablar del Rey de Reyes, Y Señor de señores, Y de su reino, Aplaude a Dios ahora, Venimos a hablar del poder, Del Evangelio, Y una de la manera de Dios, Hablaré a través de sus profetas, A través de los predicadores, Esa es una manera de hablar, Dios utiliza la boca de sus hijos, Para hablar a los perdidos, Y para hablar a los creyentes, Está aquí la iglesia, La segunda manera de Dios hablar, No es a través de su propia palabra, Si la gente no va a hallar, Los predicadores, Entonces que va a suceder con la Biblia, Porque actualmente, Hay millones de Biblias, Impresas, Usted se va a cualquier centro comercial, Y haya cantidad de Biblia, Y la puede comprar, En la palabra, Yo he estado por pensar, Que hay probabilidad, De que el libro se borre, Uy, My God, O Dios va a permitir, Que la escritura se desvanezca, O Dios va a permitir, Que de alguna manera, La Biblia se escarezca, Porque dice aquí, La gente irá de mar a mar, Desde el norte hasta el oriente, Buscando la palabra de Jehová, Y no la hallarán, Wow, Entonces gente que ahora tiene la Biblia, Y no la lee, Uy, Ahí se le fue el gozo, Algo, Predícalo, Si, Gente que tiene la Biblia, En la casa con polvo, Uy, Cuidado, Están como aquella sielva, Aquella viejita, Que usaba lente, Para leer la Biblia, Y se le perdían los lentes, Y pasó semana, Buscando los lentes, Y no lo hallaba, No hallaba los lentes, Y preguntó en la casa, ¿No han visto mi lente? No abuela, No lo hemos visto, Cuando sintió el sentir, De leer la palabra, Después de varias semanas, Que abrió la Biblia, Dijo, Ay, Pero, Ay, Aquí están los lentes, Alaba la, Alaba la gloria de Dios, Alaba la gloria de Dios, Así hay creyentes, Que van a tener que volver a la palabra, Dejó los lentes en la Biblia, Y duró tantas semanas sin leerla, Que no encontraba los lentes, Uy, Que silencio, Estará usted buscando los lentes también, Uy, Están en la Biblia, O buscando una nota, Que dejó entre la Biblia, Y no la haya, Alaba la gloria de Dios, Da el otro aplauso a Dios, Viene hambre para la tierra, Y no de pan, Viene sé y no de agua, Sino hambre de oír, La palabra de Dios, La gente tendrá hambre, Tendrá comezón de oír la palabra, Y Dios dice, Que irán errantes, Irán errantes, Buscando los predicadores, Y yo no voy a estar ni cerca, Alaba a Dios, Dale un aplauso a Dios, No, yo no voy a estar cerca, Alguien alabe a Dios, Y espero que usted tampoco esté cerca, Alguien alaba a Dios, Irán desde el norte hasta el oriente, Buscando la palabra, Y no la hallarán, Alaba a Dios, Por eso te voy a decir algo, Cómete el rollo, Ahora, Lee la Biblia, Ahora, Ven a escuchar al pastor, Aplaude a Dios, Ahora, Ahora, Hágalo ahora, Porque el Señor quiere, Que se humille su pueblo, Y humillarse, Es volvernos a Dios, Es buscar a Dios, Es intimar con Dios, Es humillarnos ante Dios, Tú estás diciendo, Si se humillare mi pueblo, Sobre el cual mi nombre, Es invocado, Y orare, Y buscare mi rostro, Es tiempo de buscar a Dios, Y se convirtieren, De sus malos, De sus malos, Camino, Eso quiero que Dios, Haga con cada uno de nosotros, Que le digamos al pecado, Ya no más, A todo lo que no agrada a Dios, Ya no más, Se acabó la mentira, Se acabó el engaño, Se acabó el robo, Se acabó la falsedad, Si se acabó la fornicación, El adulterio, Se acabó, Se acabó, Diablo, No quiero nada con el pecado, Se acabó, Me convierto, Me convierto, Me arrepiento, De mis malos caminos, Se acabó, Me convierto, De mis malos caminos, Cuánto me dicen amén a eso, Si, Si, Yo soy de los que digo, Señor, Si todavía hay algo, Que me queda, Que no te agrada, Rebélamelo, Rebélame lo que esto, Para cortarlo, Para cambiar, Porque el deseo de Dios, Es ver que tú cambies, Que la gente diga, Fulana cambió, Fulano cambió, Ya no habla igual, Ya no se comporta igual, Ya no actúa igual, Está aquí la iglesia, Hay una vida cambiada en Él, Hay un nuevo hombre en Él, Hay una nueva criatura en Él, Porque de modo que si alguno está en Cristo, Nueva criatura es, Las cosas viejas, Pasaron, Y es aquí que todas, Son hechas, Nuevas, La gente tiene que ver, Que tú te convertiste, Tú no puedes seguir con la misma mala maña, Si, Aunque te pongas serio, Uy, No puedes seguir gustándote la iglesia, Y gustándote el mundo, Uy, Predícalo, ¿Quieres gozarte en los coros, Y quieres bailar la bachata también? Predícalo, No le bajes, Ay santo, Ay santo, Ay santo, Convierte el radio de tu casa, Conviértelo, ¿Cuándo es que lo vas a convertir? ¿Cuándo? Dime, Dime, Convierte los pies, El televisor, ¿Cuándo es que lo vas a convertir? No relajes Jehová, Los oídos, My God, ¿Cuándo dejará de oír esa música, Que no agrada a Dios? Wow, ¿Cuándo dejará de ver esas películas, Pornográficas? Los ojos, ¿Cuándo la vas a dejar? ¿Cuándo? Predícalo, No le bajes, Parece piedra, ¿Alguien me anima a predicar todavía? ¿Me animas? ¿Me anima a predicar? Sé santo, Porque yo soy santo, El Señor dice, Sé santo, Porque yo soy santo, Y en estos días, Te he enseñado, Que hay cosas que Dios te la va a quitar, Pero hay otra que eres tú, Que tienes que quitártela, Oh, My God, Hay cosas que Dios te va a decir, Déjame ayudarte a quitártela, Toma, Y Dios te la va a arrancar, Pero hay otra que eres tú, Mira, Uy, Quítatela, 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 Capa, Wow, El apóstol Pablo dijo, Despojate, Yes, Del viejo hombre, Usted me está ayudando, Cielo, Despojate, Al viejo hombre, Hay que quitárselo de encima, ¿Y dónde vive ese hombre? ¿Ahí con usted? Yes, 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 Ese hombre viejo, O ese viejo hombre, Hay que despojarse de él, Pastor, ¿Y cuál era ese viejo hombre? Ah, Al que le gustaba, Uy, My God, Ahí, Lo dijo, Viejo hombre, Que todavía te visita, Y dice, ¿Por qué tú no te compras un par de presidentes? Y un par de diputados y senadores, Alaba la gloria de Dios, Alaba la gloria, Sí, 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 Sonríe que estoy hablando contigo, Predícalo, Cuidado, 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 Predícalo, Yes, ¿Eh? Sí, Porque el viejo hombre vive hablando, ¿Y por qué tú no te das un par de frías? ¿Qué hace calor? Prende el radio, Ah, ¿Y por qué tú el nuevo hombre no le dices al viejo? ¿Y por qué tú no te bebes un jugo de limón? Uy, Uy, Un ayuno, No, Cerveza, Cerveza, Cállate, Cerveza de dónde, Cerveza de dónde, Despójalo, Dile, Ya tú no te gobiernas aquí, Ya aquí manda Cristo, Gracias por eso, Aquí manda Cristo, Más no vivo yo, Cristo, ¿Por qué tú no te das una botella de Barceló, Del otro, De ese mismo, Del que a usted le gustaba, Del añejo, La mallita, La gloria de Dios, Sí, Sí, Del añejo, Sí, 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 Porque ese viejo hombre exigente, Uy, Del Johnny, Del Johnny, ¿De Johnny qué? ¿De Johnny Ventura o de cuál? La gloria de Dios, Ni chivo, Ni chiva, Del que camina, No, 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 Diablo, No, 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 Vete a jugar con otro, Pimponga, La bala, Sí, Sí, Cuando tú lo mandes a jugar con otro, Él te va a soltar, Cuando tú te pongas en serio en esto, Él te va a tener que soltar, Cuando tú le hables en serio, Él va a tener que soltarte, Yes, Suelta, My God, ¿Te está gustando el mensaje? Predícalo, Yes, Yes, Yo se lo digo porque el viejo hombre me hablaba también, Hasta que yo me le puse en serio, Tú tienes que ponértelo en serio al viejo hombre, Usted sabe que su pastor era un salsero en el mundo, ¿Verdad? Sí, Sí, ¿No lo sabía? Sí, Sí, Yo tenía todos los salseros, Sí, Yo era un salsero de alante, Y bailaba, Hasta con dos mujeres bailaba a la vez, No, No me avergüenzo porque de ahí me sacó Dios, Yes, Predícalo, Y entonces alguien me dijo, Y Ernesto, ¿Y qué, ¿Qué vas a hacer con la salsa? Porque yo dije me convertí, Y entonces el amigo mío de compañero de baile me dice, ¿Y con la salsa qué vas a hacer? Entonces yo lo miré en serio y le dije, Que la salsa la voy a cambiar por el aceite, Uy, 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 Es, Se fue, Wow, Alguien alabia Dios, ¿Quién más, ¿Quién más se atreve a cambiarla? ¡Wow! Pero les soy sincero, Cuando me convertí, Yo tenía una caja llena de cinta, Lo va a decir, Porque en ese tiempo era cinta que se usaba, No había CD, Una caja de cinta tenía yo, Ahí tenía todos los salseros que usted me pudiera mencionar, Y cuando me convertí, Yo entré todas las cintas ahí, En la caja, Y la guardé, Uy, En la gaveta, Ay Señor, Él sabrá porque me está poniendo a detener este timón, Fluye, Y ahí estaba yo convertido, Pero con mi caja, ¿Eh? De cinta, Guardada, Y un día orando, El Señor me pregunta, Ernesto, Digo, Sí, Señor, ¿Qué vas a hacer con esa caja de cinta? ¿Para qué la tienes guardada? ¿Está pensando volverla a utilizar? Uy, My God, Predícalo, Dije, No Señor, Me dijo, Pues, Pues bótala, Que mala salsa, Dije, ¿Cómo? Que la botes, Wow, Hermano, Escúchame, Y yo empecé a calcular, Ay, Hay unos pesos, Sí, Porque, Eso, Eso yo no lo compré gratis, Eso me costó, Y el Señor me dijo, Tú amas, Me amas, Me amas, Sí, Señor, Tú sabes que te amo, Pues soy yo que te estoy pidiendo que lo bote, Porque ya no la vas a necesitar, Entonces yo esperé a que pasara el camión de la basura, Agarré la caja, La puse cerca de la puerta, Y cuando el camión pasó, Se fue, Es contigo que estoy hablando, Yo no sé lo que tú vas a tener que ir a buscar al cuarto, Ahí, Ahí, O debajo del colchón, Ahí donde lo escondiste, O debajo del gavetero, Allá donde lo escondiste, Hay algo que tiene que sacarlo, Predícalo, Wow, Ese día se me acabó la lucha, Se me acabó la tentación, Porque cuando me llegaban las canciones, La cinta, No, ya yo soy cristiano, No le guarde basura al diablo, Uy, Si se fueron, Yo sabía, Yo sabía que se iban a ir dos o tres, Wow, Repítelo, Wow, Yo le presto mi vehículo, Y desde que usted prende, Lo que haya es una música cristiana, Yo ando conectado con Dios, Veinticuatro, Siete, Siete, Y usted cuánto anda, Cuánto anda, Yo nada más no adoro a Dios aquí en la iglesia, Por eso un día voy manejando por la autopista Duarte, Y oigo la voz de Dios que me dice, Reprende espíritu de accidente, Porque ando conectado, Veinticuatro, Siete, Yes, 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 Cuando reprendí ese espíritu, Poco metro después, Exactamente un accidente, Que casi me involucran, ¿Quién me lo reveló? Con el que ando conectado, Veinticuatro, Siete, Yes, Yes, Escúchame para que tú veas lo serio que es esto, Otro día me levanto por la mañana, Y Dios me dice, Chequea la goma delantera antes de irte, Dije si Dios me habló, Tiene que pasar algo en el vehículo, Cuando voy, Todas las tuercas flojas, Había ido al gomero a tapar la goma, Y el bárbaro, La dejó floja, My God, Pero como ando conectado, Dios me dijo, Ese día en la mañana, Chequeate la goma de adelante, Antes de salir, Cuando le hago así, Veo que la goma está flojadilla, Ay Jehová, Ay Jehová, Otro, Para que usted vea lo importante, Que es estar conectado, Veinticuatro, Siete, Otro día me dice, Chequeate el aceite, Antes de irte, Antes de prender el vehículo, Dije yo sé, Cuando Dios me habla, Si Dios me está diciendo, Chequea el aceite, Algo pasa, Cuando saco la varilla, Seca, 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 Dice, Es que tú estás conectado, Te estoy revelando, Hasta las cosas sencillas, Yes, ¿Dónde están los que están conectados, Aquí, Venti, Conectados, Vamos, Levántate, 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 Los conectados, Y si no estás conectado, Hoy nos vamos a conectar, Todo aquí, Dice, Estoy hablando con la gente, Que está conectado, Veinticuatro, Siete, Con, Con el Señor, En el wifi del cielo, Lo que te quiero decir, Es que, Venir a adorar a Dios, No solamente se limita, A estas cuatro paredes, Predícalo, Tú tienes que tener a Dios, Metido en tu carro, Metido en tu casa, Yes, Metido en tu negocio, Hay cosas en tu negocio, Que Dios te la va a revelar, Wow, Posiblemente allá mismo, En el negocio, Como un hermano, De aquí de la casa, Que el Señor, Le reveló un problema, De un incendio, Que iba a haber en su negocio, Y Dios le dio los detalles, Vete a tal sitio, A esto, A lo otro, Si Dios no se los revela, Ese día se le quema el negocio, Pero ese hombre, Vive conectado con Dios, Yes, Yes, Hay cosas, Que Dios quiere revelártela, Clama a mí, Que yo te responderé, Y te enseñaré, Cosas que, Grande y, Ocurtas, Cosas ocultas, Que tú, No, Conoces, Aplauda a Dios, Y oramos, Vamos, Aplauda, La primera oración, Que quiero hacer, Es por alguien, Que me diga, Pastor hoy me quiero humillar, Porque esa humillación, Te va a traer sanidad, Esa humillación, Te va a traer liberación, El Señor dice, Si se humillare mi pueblo, Yo perdonaré sus pecados, Y sanaré su tierra, Lo que Dios está diciendo, Te voy a sanar, Te voy a levantar, Te voy a bendecir, Yo quiero a alguien, Quiero abrir el altar, Alguien que me diga, Pastor yo quiero humillarme, Y empiezo por los no creyentes, Venga pase, Aquellos que vinieron, A buscar un milagro, Tu milagro empieza, Humillándote, Aquella persona, Que vinieron, Buscando un milagro, Te lo vuelvo a repetir, Tu milagro empieza, Humillándote ante Dios, Si te humilla, Perdonaré tus pecados, Y sanaré tu tierra, Damele un aplauso a Dios, Por esa señora, Pase aquí, Venga, Acérquese, Quien más me dice, Pastor me voy a humillar, La humillación, No es para gente altiva, La humillación, No es para gente orgullosa, La humillación, Es para gente humilde, Que reconocen sus faltas, Que reconocen sus errores, Y aquellos que vinieron, A buscar un milagro, Tu milagro empieza, Humillándote, Caminaré, Ven, Te estoy llamando al altar, Hacia tu altar, Venga, Pase, Te vas a humillar hoy, Te humilla, Ante tu Dios, Te quieres humillar, Ante Dios hoy, Pero respóndeme, Tú me dices, Si pastor, No pastor, Eso es algo sencillo, Te quieres humillar hoy, Quédate ahí, Quédate ahí, Tu milagro empieza, Con esa humillación, Y tú te humillas también, Lo haces, Y usted señora, Y usted, Se humilla ante Jesús, Se vuelve a Dios hoy, Pues Dios te va a sanar hoy, Dios te va a sanar hoy, Tú lo crees, Ella es tu hija, Tú te humilla también, Dios va a secar tu lágrima, Porque mírame, Aunque tú estás riendo, Pero tú has estado llorando mucho, Últimamente, Dios va a secar tu lágrima, Por haberte humillado, Te humillas hoy, Te humillas, Esa es tu hija, Que milagro tú viniste a buscar hoy, Si se puede saber, Si se puede saber, ¿Me lo puedes decir? Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer, Y esa hiel, Esa amalgura, Dios se la va a llevar hoy, Tú estás viniendo al Dios, Dios todo poderoso, Aquel que dice, No hay nada imposible para mí, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Te humillas hoy, Te humillas, Te arrepientes de tus pecados, Dios te va a liberar hoy, Ese espíritu que te está haciendo la guerra a ti, Te va a soltar hoy, No te estoy hablando a ti, Le estoy hablando a lo que está detrás de ti, ¿Tú lo crees que Dios te va a liberar hoy? Pues creelo que tú te vas a ir libre de aquí hoy, Mírame, Te humillas, Te arrepientes hoy, Pues Dios te va a sanar hoy, Dios mío, Señor hasta cuándo, Señor por qué a mí, Señor por qué vino a mí esta enfermedad, Déjame decirte que hay enfermedad que Dios la permite para glorificarse, Y esa tuya es una de ellas, Dios mío, Dios te va a sanar hoy, ¿Quién dice amén pastor? ¿Quién dice amén? Dios te va a sanar hoy, ¿Tú andas sola? ¿Con quién andas? Con tu suegra, ¿Dónde está tu suegra? Venga acá suegra, Joel ayúdame ven Joel, Por favor, Ven Joel, Ven varón, Que yo sé que Dios te trajo hoy por algo, No fue casualidad, Dios mío, Mire este milagro varón, Santo, Trae un poco de aceite Ramón, Hasta hoy es enfermedad, Atento con ella, Hasta hoy, Santo, El poder de Dios está sobre ti, Dios mío, Alguien adore a Dios por este milagro, Espíritu Santo, Estamos en el poder del acuerdo, La unción que pudra el yuco, La unción que sana al enfermo, Ahora está sobre ti, Espíritu de enfermedad, Suéltala, Suéltala, Ahora, Fuego de Dios, Ahora mismo, Empieza a caer sobre ti, Ahora, Ahora, Ponle la mano en el estómago, Declarale esa palabra varón, Hay algo que va a suceder en ella, Atento con ella, Atento con ella, Atento con ella, Va para afuera, Va para afuera, Va para afuera, Va para afuera, Ahí está, Va a salir esa enfermedad, La iglesia orando, Suelta su cuerpo, Vomita la enfermedad, Vomita la, Vomita la, Sale, 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 Te vas a ir sana hoy de aquí, Te vas a ir sana de aquí, Te vas a ir sana de aquí, Gracias por ese milagro papá, Gracias por sanarla, Gracias por liberarla, Gracias por romper ese yugo del diablo, Gracias, 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 Ve acá, Ve acá, Joel, Orame por esta mujer, La iglesia intercediendo por esta mujer, Nos ponemos de acuerdo, Ahora, La iglesia intercediendo por esta mujer, En el nombre de Jesús, Por el poder de Jesucristo, Suéltala, Suéltala, Demonio, Suéltala, Demonio, Suéltala, 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 Espíritu del diablo, Del infierno, Te atamos por tu nombre, Espíritu del diablo enviado a destruir esa vida Déjala libre ahora Te damos una orden Por el nombre de Jesucristo Suéltala Se sana, se sana, se sana, se sana, se sana Se sana Con que usted vino señora Con que vino Con que vino Con que problema de salud vino Pero hábleme hermana Necesita más del Señor Si pero usted enferma Usted está enferma Pero si yo le mire la pregunta Con que enfermedad usted vino Esa es la respuesta Dolor en la espalda Oramos por ti Levante su mano Santo Espíritu de Dios Huesos Sean sano ahora Coluna Sea sanada ahora Tu espalda Cuidado, cuidado, cuidado Ahora Mira eso, mira eso Se libre Espíritu del diablo Suéltala Suéltala Toca la Josefina esta Ven, ven, ven Ven allí Suéltala Espíritu del diablo Suéltala demonio Te damos una orden Y es que la vas a soltar Toda enviación del diablo Toda brujería Toda enviación Sarapacatala Espíritu generacional Suéltala Sarapacatala Ahí está, ahí está Libre, 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 libre Levántala Levántala Oh, Dios mío Santo Samaria todavía Fuera Libre, 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 libre Llegaste al lugar Llegaste al lugar de tu liberación Llegaste al lugar de tu liberación Fuera Todo lo que te oprime Fuera Fuera Sarapacatala Sarapacatala Repapacatala Déjala que caiga Déjala, déjala, déjala Santo Dios Te adoramos La iglesia orando Estamos, estamos en guerra hermano Esto es una guerra Usted no puede estar nada más mirando Usted tiene que estar orando Tiene que estar intercediendo Ahí Señor Liberta Señor Sana Señor Rompe los yugos Señor Rompe las cadenas Está aquí la iglesia Sarapacatala Se va ¿Con qué tú viniste aquí? Wow Yo honro tu fe Yo honro tu fe Wow Dios mío Declara estas palabras conmigo Hoy va a haber una liberación en tu vida Por cuanto te humilla Dios va a romper tu yugo Santo Santo Por cuanto te humilla Dios te va a restaurar Dios mío Hay un fuego Hay un fuego sobre ti Declara esta palabra conmigo Jesús Declara Jesús Vamos a declarar eso Dios mío Diablo te doy una orden Escúchame bien demonio Espíritu del diablo De prostitución Fuera Suéltala Suéltala Toca, 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 toca Que hay liberación ahí Espíritu del diablo Escucha bien demonio Sal de ese cuerpo ahora Te dame una orden En el nombre de Jesús de Nazaret No vas a volver a ese cuerpo Te cerramos la puerta ahora Te cerramos la puerta La sangre de Jesús Está sobre ti Dios mío Gracias Padre Alguien de gracia por ella Gracias por libertarla Papá Gracias por liberarla Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Donde está lo que alaban a Dios Con fuerza Con júbilo Alabe a Dios un momento Alabe a Dios un momento Alábelo Alábelo Aleluya 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 Gracias papá Gracias Adore Adore Mientras usted adora Dios rompe el yugo Mientras usted adora Dios rompe la cadena Mientras usted adora Dios rompe la atadura del diablo Hay ángeles que se mueven Hay ángeles que se manifiestan Todo demonio Tiene que irse Guau Tu eres creyente Tu quieres a Jesús hoy Lo quieres Guau Gloria a Dios Cuanto da un aplauso A Dios por ella Con que tu viniste Que milagro tu quieres Eh No no Que milagro tu quieres Que milagro necesita Viniste con alguna dolencia Alguna enfermedad Por que pasas Gracias Padre Gracias Señor Espíritu de Dios Gracias por este milagro Gracias por este milagro Me uno a su fe Me uno a su confesión Santo La mano de Dios Está sobre ti El poder de Dios Está sobre ti Gracias papá Gracias Repite esta oración Conmigo Dile Señor Públicamente Hoy te acepto Como mi Señor Y mi Salvador Dile perdona Mis pecados Y límpiame Con tu sangre Incribe mi nombre En el libro De la vida eterna Y que jamás Sea borrado Quédate ahí No te vaya Míreme Señor Mucha que Usted creyente Ya es cristiano Es cristiano Tenga Usted dice que tiene Los pulmones malos Y el corazón grande Usted cree que Dios Le puede sanar Los pulmones Cree que Dios Te puede sanar Esos pulmones Empiece a jalar aire Mire Míreme Atiéndame Atiéndame Haga eso Hale aire Y bótelo En el nombre De Jesús Limpia esos pulmones Padre Límpialo Hablo a ese corazón Corazón grande En el nombre De Jesús Te normaliza Corazón grande Te normaliza Presión alta Te normaliza Ahora Recibe un corazón Nuevo Se sano Se sano Se sano En el nombre De Jesucristo Ora Pasará Para acá Espíritu de muerte Te ato Te envío Al abismo Que el nombre De Jesús De Nazaret Gracias Papá Con que usted vino Con que vino Úntale aceite Úntese usted Mima Y usted Que tiene Del azúcar Usted no es Usted no ha sembrado Caña No verdad Gracias padre Cuanto oran Por ella Diabetes Te reprendo Espíritu del diablo Suelta su sangre Oigo cadenas Diabetes Suéltala Ahora Se sana Ahora En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Padre Gracias por sanar Esta mujer En el nombre De Jesús Huesos Se han sanado Se ha sanado Ahora Suelta su brazo Suéltala Ahora 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 Espíritu de enfermedad Se sana Ahora Gracias padre Empiece a dar Gracias Todo el que pasó Alante Todo el que pasó Alante Levante las manos Todo el que pasó Alante Escúchame Venga 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 Todo el que pasó Alante Regrese Si se fue Venga Que vamos a hacer Una oración Quiero que haga Esta oración Conmigo Quiero que haga Esta oración Si oramos Por ti ahora Que te duele Que tú tienes Si Vamos a orar Por ti Gloria a Dios Venga Póngase de pie Para ella Quiero que haga Esta oración Conmigo Hagan esta oración Díganle Señor Vamos rápido Levanten la voz Díganle Señor En esta hora Me humillo Ante tu presencia Hoy Me vuelvo a ti Y te pido Que tu sangre Vamos dígale Que tu sangre Me limpie De todo pecado Diga hoy Yo renuncio Dígalo Yo renuncio A toda maldición Yo renuncio A toda vida De desobediencia Hoy me arrepiento Y me vuelvo A ti Señor Dígale Perdóname Y límpiame Con tu sangre Dígale La sangre de Jesús Me limpia De toda maldad Dígalo Dígalo de nuevo La sangre de Jesús Me limpia Dios mío Hay un fuego Sobre ella Dios mío El fuego de Dios Está sobre esta mujer Hoy tu vida Cambia Hoy tu vida Cambia Empiece a dar Gracias Diga gracias Señor Diga gracias Señor Diga gracias Señor Vamos dile gracias Señor Por perdonarme Dígale gracias Señor Por hacerme tu hija Dígale gracias Diga yo no acepto Vamos diga yo no acepto Ninguna opresión del diablo Sale de mi cuerpo ahora Sale de mi vida ahora Dígalo Sale de mi vida ahora Diga diablo te reprendo Diga diablo te reprendo En el nombre de Jesús de Nazaret Por sus chagas Declaro sanidad Por su sangre Declaro liberación Gracias papá Gracias Empiece a dar gracia ahora Empiece a dar gracia Empiece a dar gracia Empiece a dar gracia Empiece a dar gracia Haga lo que no podía hacer Haga lo que no podía hacer ahora Haga lo Haga lo Haga lo Haga lo La hermana que tenía problema En el brazo Muévalo 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 El que vino con alguna dolencia Haga lo que no podía hacer Haga lo ahora Vamos Haga lo ahora Haga lo ahora Pruebe 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 Y si Dios acaba de sanarte Quiero que lo testifique Quiero que lo testifique Tu viniste con alguna dolencia Con que tu viniste aquí Que pruebes ahora Porque siento que Dios Ha hecho un milagro en ti O tienes que ir al médico Para chequearte Pues prueba Pues prueba Con que tu viniste Que tu no podías hacer Bueno pues Me duelen Me doliaban todas las articulaciones Articulaciones del cuerpo Y que tu no podías hacer Haga lo porque siento Que Dios te acaba de sanar Así es Que tu no podías hacer No podía mover las rodillas Ni las manos Las rodillas Pues a esto mira A esto Claro que sí Muévela Pero Pero compláceme Muévela Muévela Yo bailé hoy muchísimo Pastor Te dolían las rodillas Te dolían Si tu hacía eso Te dolía Si también la articulación De las manos Perdón De los brazos La articulación De los dedos también Tuviste que comprar Cosas para Claro Mucho Y que tu no podías hacer Con la mano Que pruebe ahora Desde que me levantaba Sentía todo ese dolor Me dolía todo Donde te dolían Los brazos Donde En los brazos Aquí en los hombros Exactamente Pues a esto mira Claro que sí Claro Qué está pasando No me duele Absolutamente No te duele Lo que te estoy diciendo Pero tú sabes Tú tienes que moverte Tienes que hacer algo Las rodillas no te duelen Tampoco No Claro Te fuiste sana Amén ¿Usted vino con alguna dolencia Por eso dejé el motor Y vine a pie Como Dios me ayudó No podía manejar el motor Porque tenía los dedos así Sí se me quedaban Y ahora Y ahora Mueve Mira eso Mira eso El Señor me sanó ¿Dónde están los que alaban a Dios por esto? A eso fue que yo vine A buscar mi sanidad A provocar su sanidad Y me la llevé Alguien aplauda a Dios por él Alguien aplauda a Dios por él fuerte ¿Quién más? Yo siento que alguien más fue sanado Prueba ¿Tú viniste con alguna dolencia o algo? Ven acá Ven acá Porque tú fuiste la primera por la que lloré ¿Con qué tú viniste aquí? ¿Con qué tú viniste? Yo desde temprano A mí me estaba dando un dolor fuerte En el seno izquierdo En el seno izquierdo Un dolor fuerte Ajá Y cuando llegaste ¿Te dolía? Cuando usted me puso la mano Ok yo caí Yo sentí que todo se desprendía de mí Desde que te puse la mano Sentiste que el dolor se te desprendió Se me desprendía Y yo ahorita le dije Señor Pero será No sé que tengo Porque siempre dicen Que el que le duele un seno Es porque tiene cáncer Yo dije Señor Pero Este dolor se va ahí Y se me hizo difícil Venir a la iglesia hoy Fue un señor Que me vio Y me dijo Ven que yo te llevo Porque la pasora No quería aprender Y yo dije Bueno pues me voy a quedar entonces Y dije no Yo voy a encontrar Alguien que me va a llevar Y si tú te apretaba el seno ¿Qué pasaba? Me dolía Te dolía Apriétate ahora Para que tú veas No me duele Mira como se está apretando el seno Mira Alguien alabe a Dios por ella Por favor Yo te dije que Dios te iba a sanar Wow Y me dijiste que te ibas a humillar hoy Tú querías a Cristo ¿Quién más con ella Va a hacer la oración de fe? Tú ¿Quién más con ella Quiere hacer la oración de fe? Tú también Yo quiero que haga esta oración conmigo Ven Joven A esta oración conmigo Dile Señor Jesús En esta hora Públicamente Yo te acepto Como mi Señor Y mi Salvador Dígale perdona Mis pecados Y límpiame Con tu sangre Dile inscribe mi nombre En el libro De la vida eterna Y que jamás Sea borrado Dile recíbeme Como tu hija Que hoy te recibo Como mi padre Démosle un aplauso a Dios Por estas almas Aplauda fuerte Dios es bueno ¿Dónde están los que aplauden a Dios Por este milagro? Dele gracia Dele gracia Levante las manos Quiero orar por usted Para despedirlo Aún aquellos que todavía No han recibido su milagro Levante sus manos Déjeme darle esta palabra Padre Padre Gracias por cada uno De tus hijos Aún aquello Que no he tocado Aún aquello Que no le hemos orado Te pedimos Que todo el que vino A buscar un milagro Se lo lleve Padre Lo que es tan enfermo Todavía Que no pasaron Sánalo Padre Santo Crea tejidos Crea carne Crea piel Sana los huesos Señor Llévate el dolor Llévate la inflamación Todo espíritu de enfermedad Lo echamos fuera En el nombre de Jesús Toda opresión del diablo Le echamos fuera En el nombre de Jesús Por tus llagas Declaramos sanidad sobre ello Empiece a dar gracia Por su milagro Diga gracias Padre Alguien diga Gracias, gracias, gracias Aplauda a Dios Dándole gracias Aplauda a Dios Dándole gracias Y quiero que abrace a alguien Abrace a alguien Bendígalo Dígale Dios te bendiga